Sean bienvenidos como siempre aquí a su Bienestar Único. Hoy les traje un tema muy pero muy interesante que yo sé que va a ser de edificación y de gran valor para su vida y su salud como siempre. Hoy tenemos una sustancia, usted se podría estar imaginando que su cuerpo puede producir una sustancia que solamente vive fracción de segundos pero que a la misma vez produce en su cuerpo un bienestar a largo plazo y una salud que depende cada célula. Estoy hablándole de una de una sustancia que se llama la molécula de la vida. ¿Cómo es que se produjo o cómo fue que se encontró esta molécula? Bueno en 1998 tres médicos recibieron premio Nobel de Medicina por este descubrimiento. Entre ellos está el doctor Ignarro que fue uno de los que decidió hacer incluso un libro que usted lo puede buscar en cualquiera de las librerías por internet o en cualquier lugar que se llama no más infartos. ¿Usted no se puede imaginar eso? Incluso hasta puede ser que curar, él lo dice, no lo digo yo sino que lo dice él como médico que se puede hasta curar los problemas del corazón. O sea usted puede prevenir con esta molécula un ataque de corazón. Eso es una de las enfermedades más fuertes y las que más víctimas tiene cada año en nuestra nuestra nación y en el mundo. Entonces vamos a aprender un poquito de esta molécula que como le digo repara mantiene y protege cada célula casi cada célula de nuestro cuerpo y también los sistemas que nuestro cuerpo contiene. Bueno este descubrimiento llevó a entender que esta molécula de la vida como le digo que se llama óxido nítrico está compuesta por nitritos y nitratos. Esta reacción de los nitritos y nitratos tiene un nombre que se llama reducción y allí es donde se produce el óxido nítrico. Pero vamos a hablar un poquito más profundo para que usted pueda entender y también tenga un conocimiento real de cómo es que se produce esto. Los nitritos son un átomo de nitrógeno y dos de oxígeno y los nitratos son un átomo de nitrógeno y tres de oxígeno. Estas composiciones entran a través de los alimentos y lo interesante es que cuando el alimento entra a nuestra boca, dentro de nuestra boca hay bacterias. Estas bacterias al estar en contacto con la sustancia se transforma de nitrito a nitrato. Entonces cuando entran dentro de nuestro estómago ya en los ácidos que tiene el estómago allí se transforma a óxido nítrico. Todas estas funciones, todos estos movimientos químicos es la maravilla que yo siempre le digo. Nuestro creador tuvo detalles impresionantes para crear esta molécula que como le digo dura sólo fracciones de segundo. Es un gas también que es algo interesante que usted debe entender y se produce también dentro del endotelio de nuestras arterias. El endotelio es una capa que cubre por dentro las arterias de nuestro cuerpo. Entonces esta molécula básicamente es, aparte de trabajar dentro de la presión arterial, ayudando a la presión arterial de nuestro cuerpo, es también parte de un señalizador, como señalizador dentro de nuestro sistema. ¿Qué me refiero con eso? Es que él va a ayudarle incluso a que en los niveles de electricidad que maneja nuestro corazón, el óxido nítrico está trabajando allí para mantener ese nivel que necesita el corazón para poder trabajar. Como ven esto es algo maravilloso y le voy a empezar a nombrar las funciones que tiene el óxido nítrico. ¿Dónde exactamente él se manifiesta dentro de nuestro cuerpo? Por supuesto ayudándonos. En la parte vascular abre los vasos sanguíneos, promueve la salud de la sangre, fortalece la salud del corazón como le comentaba y el intercambio de nutrientes. Imagínense solamente estamos hablando en la parte vascular. Ahora en la parte respiratoria, tenemos que ayuda a mantener la salud pulmonar y el metabolismo. Por el otro lado en el sistema inmune, regula la inflamación y promueve la inmunidad de nuestro cuerpo. Tiene también injerencia y función en el sistema nervioso periférico, donde promueve el estado de reposo natural del cuerpo. Como ven esto es un gas, pero que es una molécula que nos está ayudando constantemente y también tiene injerencia en las funciones del sistema nervioso central, donde está el manejo del dolor, la regulación de la presión sanguínea como les comentaba. También el óxido nítrico tiene injerencia en el conducto gastrointestinal, donde nos ayuda a absorber los nutrientes y mejora el metabolismo del cuerpo. A la misma vez tiene también, nos ayuda en la salud sexual. Imagínense todas estas cosas, todas estas funciones cumple el óxido nítrico. Muchas personas también, y he estado haciendo las averiguaciones, siempre relacionan el óxido nítrico nada más que con la salud de los músculos. Por supuesto, también trabaja en la musculatura de nuestro cuerpo, nos ayuda a formar músculo e interesantemente a darle el oxígeno que necesita el músculo para fortalecerse y para formarse. Esto también lo usan mucho, por supuesto, las personas que hacen ejercicio y los atletas. En los atletas se produce un mejor rendimiento cuando, por supuesto, tiene todos estos beneficios dentro del cuerpo el óxido nítrico. Pero vamos a hablarles, como les decía, de cómo es que se produce el óxido nítrico. En los vegetales y en las frutas, pero en especial en el vegetal de hoja verde, es donde más, podríamos decirse, que se concentra la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico, como les decía nuevamente, es un gas. Por lo tanto, es algo que no se puede mantener, digamos, como un mantenimiento. Por lo tanto, a medida que vamos entrando en años, tenemos ese problema de que se va reduciendo. Pero otra cosa que causa la reducción de este es el estilo de vida que usted tenga. Si usted consume mucho alcohol o también tiene hábitos de fumar y, por el otro lado, también tiene malos hábitos de alimentación, que está comiendo solamente comida manufacturada y se mantiene en ese estilo de vida, lo que va provocando es que en sus arterias, usted directamente va tupiéndolas y con esa condición, el óxido nítrico se va reduciendo la posibilidad de que él pueda nuevamente volver a producirse. Por lo tanto, nosotros mismos somos encargados de poder ayudar al cuerpo a que se mantenga este óxido nítrico, esta molécula de la vida. Como le digo, ella mantiene, repara y fortalece las células de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que también cuida del ADN. Gente, estudiosos de esto, tengo a la señora, la doctora Franco Mano, la cual ella fue la directora de la genética humana, del desarrollo de la genética humana y ella en este momento está trabajando como profesora médica de las moléculas genéticas en la Universidad de Indiana y ella es parte de un board, el cual está trabajando para seguir trayendo más luz, más información respecto de esta molécula. Pero quiero compartir con ustedes algo que, como esto es tan bueno y puede ayudarle tanto a su salud, yo no me puedo quedar con la información que les tengo. Hay un producto que se llama Nitro FX y otro que se llama Nitro Extreme. Este producto es básicamente el precursor, o sea, que trae los nitritos y los nitratos para que su cuerpo pueda producir el óxido nítrico en forma natural, cosa que usted va a poder ayudar a su cuerpo a producirlo, esta molécula, y así incluso revertir el envejecimiento. ¿Qué me estás diciendo, Claudia? Que yo me puedo evitar envejecerme tan rápido, correcto. Usted puede ayudar a su cuerpo a evitar ese envejecimiento tan rápido, manteniendo esta molécula de la vida en sus arterias y en todas las funciones, como le comenté, que están haciendo, está trabajando dentro de su cuerpo y eso va a darle una salud y un bienestar a largo plazo. Que es el deseo de mi corazón, que usted pueda experimentar, que su familia pueda experimentar, y la idea es que nosotros todos podamos ayudarnos a tener una mejor salud. Espero que esta información haya sido de su real beneficio y a la misma vez, como le digo, usted puede accesar a este precursor de óxido nítrico a través de Cayani y a través de esta que representa este producto tan espectacular y maravilloso que lo puede ayudar muchísimo a una salud a largo plazo. Espero que esta información haya sido de mucho valor para usted y toda su familia, y por supuesto espero que tomen ventaja de este producto que les acabo de mostrar para que ustedes también puedan accesarlo. Bueno, los espero la próxima semana, aquí como siempre, en su bienestar y bienestar único a través de OVM Radio La Primera. Los espero. Muchas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las nueve de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisor informativo en línea para una vida cristiana mejor.